El Real Unión Club de Irún ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Endaya y Les de Glantén para poder entrenar y utilizar las instalaciones del campo de hierba natural Vicente Lizarazo. No es la primera vez que el Real Unión utiliza estas instalaciones ya a primeros de 2000 y también cuando el equipo militaba en segunda división tuvo que utilizarlo como recurso para preservar el estadio Gal de Irún y en este sentido se trata prácticamente de lo mismo. Preservar la calidad de la superficie de hierba natural del estadio, de vez en cuando entrenar en hierba artificial pero utilizar estas instalaciones del campo Vicente Lizarazo. El club unionista se compromete a realizar inversiones para el mantenimiento del terreno de juego y también buscar aspectos relativos a la tecnificación en general. Unas conversaciones que se han venido manteniendo desde hace varios años y finalmente se cierra con la firma de este acuerdo. El Real Unión podrá entrenar en las instalaciones del campo Vicente Lizarazo en Endaya, popularmente conocido como Belcenia.